Música Bueno, hola y bienvenidos a un nuevo video para canal Acá estamos en un juegazo de Android Que la verdad me lo mostró Kevin El amigo que me hizo la canción para el canal Que si no vieron el video se pueden pasar por el video Que está, es el anterior a este Esta es Para Android lo más similar al Player No Battleground Pero por lejos Tiene buenos gráficos Tiene la misma forma de juego O sea, hay que lutear, hay que agarrar armas Hay que poner casco, chaleco Todo exactamente igual Se puede jugar en equipo Ayer intentamos grabar con Kevin No pudimos por un tema de que todavía No encontramos la manera de que salga el audio bien Porque se puede jugar y hablar en el juego O sea, podemos hablarnos y escucharnos Pero ayer cuando se grabó la partida No salió el audio Entonces como no salió el audio Decidimos no subirlo y hacer otro Después Kevin se va a hacer su canal Y vamos a subir bastantes juegos de estos Así que le voy a dar play Tiene sala previa Igual que en el otro Después Vamos a ir Bueno, en esta aparecen helicópteros En vez de aviones Es lo que me llama la atención Se ve la imagen de un avión arriba Pero Pero en realidad Aparecemos como en helicópteros Y bueno La idea es la básica Sobrevivir El gas va a ir Achicando el mapa El mapa es grande Para un juego Estamos hablando que es un juego Para un Es para Android Digo Ahora van a ver Cuando lo vean Demora un poquito En cargar la sala previa Pero No tanto Eso fue lo que demoró Miren Está cargando Ahí estamos Por lo general Se lanzan 100 103 Hola ¿Sos Franco? ¿Vas con Franco vos? ¿Eh? ¿Sos Franco? No te des Por la espalda Tomá 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 Ahí está Tomá Tomá ¡Eh! No vos no Me gustaste Para la amiga Hola Hola ¿Cuándo es? ¿Eh? Bueno Bueno Voy a dejar pasar esta zona Porque acá se van a tirar varios Me parece Ahí se tiraron Podría tirarme Para la... Yo siempre me tiro a la izquierda Porque No sé Creo que es por lo más Por lo que juego con Kevin Siempre arreglamos para tirarnos en... Apenas saltamos Ir al lado izquierdo Entonces Nos acostumbramos Voy a hacer pueblito En el medio En el medio de la nada Ahora cuando vas bajando Te van apareciendo los árboles Y todo eso Van a ver que los gráficos están bastante buenos Es bastante, bastante realista Bastante parecido al... Al juego verdadero Está bueno Está cómico Para un juego de Android La verdad Que se pasaron Bueno Bueno Nos vamos corriendo Seguramente Venga alguien Para este lado Lo mismo que en el otro Apenas llegás Tratar de armarte Lo más rápido que puedas Con lo que puedas Pantalones rojos Ahí 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 Una escopeta Bueno Yo estoy bastante bien Casquito Bendito Bien, bien, bien No ¿Qué haces ahí? Hola Vení, vení Vení No seas tímido No, no corras así Arrastrándote Que no me gusta Bueno Murió uno Murió uno Acá tenía Vendo hacia un chaleco Me ven en el chalequito Gracias Bueno Puertas abiertas acá O no A ver Cerrado Cerrado Está cerrado Puedo venir para atrás Tener cuidado Porque aparecen de la nada Esta casa es el que la luteó El que maté recién Acá tenemos Tiene pinta Que está todo cerrado Me parece que soy el único Que caía acá Más Más el muchachito Que recién Murió No soy el único Miren Había Había uno más Jugando Estaba jugando A la garrapata La mochila La mochila viene bien Acá hay el chaleco Pero ya tengo O sea Seguiría cambiarlo Lo voy a cambiar Por las dudas De que le haya dañado El otro Y no me di cuenta A ver Nada por acá Nada por allá Vamos arriba A ver Pantalones Pantalones Lo voy a poner igual Porque no quería más los rojos Ya la colina de luna Ya tengo Vamos a mirar La zona por la ventana Por las dudas Bueno No parece nada A ver el mapa Bueno Me voy a tener que ir De esta isla Para este lado Acá Porque seguramente Ahí no cierre ¿No? Ahí uno Está matando Llenándose de bajas Nos vamos Nos vamos Hay uno acá Corriendo Caminando No sé qué está haciendo Disparándome A mí Está Cabeza Eso es por cabeza Seguro Estoy matando a 13 Mira Balas Tienen acá Que me viene Bárbaro Tiene un sniper Bueno El sniper Era el mío Seguro No sé Si quedarme Con el sniper O con la escopeta El sniper Está interesante Si le he encontrado La mira Bueno Me voy a quedar Me voy a quedar Con el sniper Voy con Una acá Y el sniper Bueno Ahora vamos a ver El mapa Para donde corremos Estoy corriendo mal Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Porque cuando se achique La zona Se va a complicar Bueno Hay un puente El puente También es complicado Podríamos pasar Por acá A ver Si hay algo Dentro de la casita Esta que nos ayude Porque tengo Todo level 1 Chaleco nivel 1 Casco nivel 1 Acá hay un energizante Me parece Si no vi mal Ahora acá Energizante ¿Hay uno ahí? Bueno Se va a poner Fe a la cosa Está por acá Está por acá ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? No lo veo En ningún lado ¿Dónde está? No sabes qué Que te jodan Me voy No te voy a estar Esperando ahí Nunca agarré Un auto En el juego Así que Si agarro Aquel Sería el primero Y como tengo Que pasar por un puente Capaz que No me vendría mal Ya empezó el gas Aparte Y tengo uno atrás Así que La mejor idea Sería irme En el auto Bueno Tengo uno adelante Ahora Lo tengo por acá La agarró Una camioneta Bueno Como les dije Que no agarré Nunca O sea No sé Si me va a bajar Me parece Que es porque No tenía gasolina Miramos el mapa Voy bien por esa ruta Y después Tengo que agarrar El puente A la derecha Bien El que viene atrás Que venga tranquilo Voy a rodear Todo el acantilado De este que hay Quedan 31 Con vida Venimos bien El punto Ya se está cerrando Vamos a ver eso Estoy dentro De este Hay que movernos rápido Antes de que mande El otro Porque lo va a mandar Lejos Acá habría una casita Pero ¿Valdrá la pena El de la camioneta De estar por acá Este debe estar Más luteado No No está luteo No Pantalones rojos Poco no quiero No quiero Gracias Y nos vamos Vamos bien ¿Eh? Quedan 21 Esa sí está luteada Voy a ir mirando Por las dudas No veo nada Esta casa Tiene una pinta linda Bueno Allá lo que veo Son muertos Un M4 Un M4 Me voy a dejar Con la camioneta Me parece Si me voy a dejar Con la camioneta Con la camioneta Con la camioneta No sé dudar ahí Sartén Voy a poner Nada, nada, nada más interesante Nos vamos Seguimos en viaje La M4 está tentadora, pero no Mapa Bueno, vamos a tener que usar el puente Que seguramente ahí va a haber alguno esperando Pero Más que seguro Tengo uno atrás disparando No sé por dónde, pero por acá Él sí sabe dónde estoy No me va a quedar Disculpame Agarrar el punto ahí Si tengo control acá en el puente Me van a liquidar ¿Dónde estás? Voy a poner una vendita Relativamente cerca del punto Me voy a ir al punto rápido Y que él se quede ahí a vivir O que cruce a nado No sé cómo hará Ahí hay una cajita Un muerto Pero no sé de qué lo acompañe Casco de ver uno Una pala Nos vamos Quedan 11 con vida Vamos a tomarnos la bebida Y nos vamos No me equivoco No me equivoco Ya estamos en el top No veo nada ¿Esto es una cajita o un otillado? A ver El famoso muertito A ver Bien Esa bebida Bien Me gusta todo lo que tenés Pero qué bien que me venís Casco de ver uno Bueno Chaleco de ver dos Y me fui Me voy a arraigar Me voy a arraigar Me voy a arraigar Vamos Bueno Vamos a ponerlo acá Vamos a mirar el punto Ay no Me queda cruzando el río Voy a morir Sí 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 Por favor Decime que hay manera de cruzar por acá casitas sospechosas nunca me tiré al agua no sé si nada no sé si nada de verdad o sea capaz que me tire me ahogo el punto está ahí nadie por ahí no veo a nadie no estoy como quien dice estoy dentro del punto no el problema es que no veo a nadie y cuando se cierre no creo que cierre para este lado a ver si nada quedan 8 con vida se hacen largo las partidas la verdad se hacen largas esta está bueno está bueno el juego está tienen que controlar muy bien en mi caso a mí me cuesta mucho la sensibilidad de control podía haberme quedado a matar el que me disparó pero también jugar con cabeza vale también porque el tema es que yo me quedo a matarlo ahí lo más probable es que me agarrara el punto bueno estamos bien vamos a subir por acá a cubrirnos de algún lado ahí cambio el punto ya nos ponemos a mirar a ver dónde lo tenemos relativamente cerca vamos a ir despacito no sé ni dónde pueden estar los 6 que quedan bueno quedan 5 conmigo 6 cuánto queda un minuto para que se empiece a achicar el punto así que estamos bien para llegar a la zona segura esas casitas me van a complicar la vida porque seguramente que ahí hay alguno campeando me voy a tener que jugar me voy a tener que jugar no veo nadie yo voy corriendo por el medio del campo o sea que que van a ver es a mí y apenas llegar acá me tiro como un campeón sí cerramos la puerta y a esperar a ver si vemos algo me pone nervioso no ver a nadie a nadie pero a nadie tengo ventanas por todos lados que es lo más triste estoy esperando que cierre el área a la zona segura donde va a ir 6 con vía justo en un pueblo tengo que pasar vamos tengo miedo gente tengo miedo la verdad no les quiero mentir y qué bien que estuve en tener miedo no sé ni de dónde me mató lo más cómico qué es esto no lo vi me han matado la ventana que estaba al lado del baño bueno matamos 3 hicimos 222 de daño y tenemos una recompensa de 822 bueno les diría que lo prueben este video a modo de prueba o sea no esperen tampoco que saliera primero ya la primera partida solitario salí cuarto en una partida que jugué y después en la partida que no se grabó una de las partidas que no se grabó jugamos con Kevin salimos primero estuvo bastante buena bueno así que hasta acá espero que les guste les voy a dejar ahí el nombre en el mismo video o sea lo van a ver ahí y y en la descripción después va a estar el canal de Kevin y más adelante vamos a grabar como siempre que vengas a disfrutar si pa' los rivales yo los hago desistir y me mando una cagada que siempre es para reír deja tus comentarios me ayudas a mejorar hates que me critican no me van a hacer bajar no importa la gente franca la que mira mis videos siempre para adelante se ve o se escuche feo o veas en el corte llevas un tiro inoportuno suscribite al canal de Gonza Sebastián 21 y uno